Habían rumores de que habían arrestado a Nicki Minaj por posesión de drogas. ¡Qué cosa fuerte! ¿Cierto o falso? Cierto, ya está libre, pagó una multa y esto fue en los Países Bajos, pero ella dice que todo esto es parte de un plan que están tratando de arruinarle todos los conciertos que ella tiene por allá, porque esta no es la primera vez que algo pasa. ¡Oh, le plantaron! ¡Exacto! ¡Le sembraron una bolsa de coca! Sí. Dice que fueron drogas blandas, soft drugs, le ponen. ¿Cuáles son las drogas blandas? Señores, yo en esto soy muy ignorante. ¿Cuáles son las drogas blandas? A mí no me miren tampoco. Bueno, en el video que subieron, que ella subió... ¡Mulealo ahí que son drogas blandas! El video que ella subió... ¡Blandas, drogas blandas! ¿Qué son drogas blandas? ¡Blandas! O sea, que no tienen consistencia, ¿no? Dicen como marihuana, pastillas para dormir, cositas así. ¡Ah! ¡Ah, que no son tan fuertes! ¡Ah! ¡Diablo, drogas blandas! Yo imaginé una droga líquida, una vaina así. Una gelatina. Algo así. Mira, es que somos gente sana. ¿Viste? ¿Viste? ¡Ave María, qué cosa tan bella! Aquí la única droga que nos metemos es alcohol. La más fuerte. Y eso es la más fuerte para nosotros. Mira, yo me tomo una pastilla para dormir y casi me muero. ¡No! Se me acelera el corazón y peleo con la nota. No me quiero dormir, no me quiero dormir, no me quiero dormir. O sea, imagínate. O sea, imagínate.